Amigos, muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Como siempre, estamos acá, Francisquito y este servidor, Humberto Mamaota Rodríguez. Se forma un gaitón, gaitón, se forma un gaitón. Suenan acordes muy gratos, melodiosos cantarinos. Se escuchan hermosos trinos, hasta el cielo llega un canto. Todos le siguen el rastro para ver de quién se trata. Llegó cantando una gaita, es Mamaota con su cuatro. Le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Pero le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Se forma un gaitón, gaitón, se forma un gaitón. En el cielo se alborotan, se oye gran algarabía. Hay risas y una alegría, que a toditos se les nota. Allí la emoción explota, cuando dice la chinguita. Vamos todos a la cita que ha llegado, mamáota. Le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Pero le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Se forma un gaitón, gaitón, se forma un gaitón. La chinguita complacida, bufana le dice a Humberto. Para ti el cielo está abierto, te damos la bienvenida. Pues tú le diste la vida, a la gaita, a los gaiteros. Y al pueblo maracaibo, que lloró en tu despedida. Que no le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Pero le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Se formó un gaitón, gaitón, se formó un gaitón. Nelson, Estolfo y Fernando, Luis Ferrer y Douglas Otto. Formaron un alboroto junto a Pachano y Bernardo. Humberto llegó cantando y el macho rojo con emoción. Le dijo a firmo rincón, chico, búscate a Ricardo. Que no le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Pero le dice a Ricardo, búscate a Rayarreyito. Que chinguala unos versitos, que hablen de mi baracaibo. Pues papá Dios, se lo pide que inspire, suene tu rosita ambora. La chinguita tiene ahora cinco negros y un cantilé. Se forma un gaitón, gaitón.